Bueno, si ya están conectados, ya podemos empezar. Y si no están conectados, también. ¿Cuál es el tema de hoy? Antes, ¿cuál fue el tema de la clase pasada? Tema anterior. Y el tema de hoy va a tener un tema de rojo. El tema de hoy. ¿Está bien? ¿Está bien? Una extensión masiva. O sea, además nos cargan de impuesta. Extinciones masivas. Pues nada más. Voy a dar un subtítulo. ¿Sí? ¿No? Naturales. 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 ¿Algo más? A lo mejor no se entiende, por favor, para... ¿Qué dice? Antropogénicas. Antropogénicas. No me refiero a que no se entienda eso. Ya sé, no puedo escribir muy bien. Sigo cuando se quiera la firma. Parece que es una resuelta. Teje y extinciones. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Por qué tecnólogo? Después de hablar, después de mencionar extinciones masivas, naturales o antropogénicas, ¿por qué aludir a la tecnología genética? Haga una rapidísima búsqueda, rapidísima búsqueda de este nombre. Este nombre que voy a llamar. Ah, aquí. Mary Annie. ¿Quién fue Mary Annie? Hoy día siguiente, vamos a la pat off, vamos a salir. Y ahora día pues vamos a ir. Baby, atrapé. Antropogénico. ¡Habrío! ¡Habray! ¡Habrío! 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 ¿Se ha encontrado? Sí, para el interroga, coleccionista y conocente de su exigencia. Pongamos con esta Cazadora de fósiles. Son en letras, por eso lo pongo así. Cazadora fósiles. Es de la primera mitad del siglo XIX. De hecho, la primera persona que formalmente se puso a recolectar y a coleccionar y a tratar de entender que eran esas cosas rocas que parecían animales. Algunos, evidentemente, eran rocas con forma de moluscos, de caracoles. Eran como caracoles, pero no eran las conchas del caracol normal, tradicional, que hasta se comen. No eran caracoles, caracoles de tierra, caracoles de mar. Caracoles de mar no porque México estaba prácticamente extinto para nada. Se lo aprobaron en el mar Calibre, cuando fundaron Cancún lo ofrecían en el penú hasta que se acabó. En cambio, en Benítez se lo cultivan. En México era un caracol gigante. Strombus gigas. Yo que he comido, dormí y no lo voy a comer por cuestiones de prudemporal, más allá de que haya un o menos. ¿Qué he comido es el caracol gigante? Sabe como a pulpo. Si se prepara bien es un poco más suave que el pulpo, que si se cocina mal parece que uno está masticando llanta de camión, caucho vulcanizado, bien, en lugar de ser esas conchas que fácilmente se rompen, estas eran conchas, eran rocas con forma de concha. De hecho, Mary Annie no fue la primera persona que los vio. Probablemente alguien los vio antes, pero no está registrado formalmente porque sí fue algo que hizo Mary Annie. No solamente a lo largo de las caminantes que hacía por las costas del sur de Inglaterra, donde hay grandes escandilados. Tuvo la capacidad de observar lo que había por donde caminaba y notó eso. Y empezó a observar que había una gran cantidad de rocas con forma de animales, algunos conocibles, caracoles, de diferentes formas, diferentes formas estructurales, y otros que quién sabía qué eran. Hizo una primera suposición importante. Primero, supuso que esas rocas podrían ser efectivamente animales del pasado. Esas que parecían caracoles. Y, a partir de eso, hubo una importante inferencia. Supuso que esas otras rocas, que parecían también animales, pero que ella no conocía, probablemente también serían animales del pasado. Eso fue muy importante. Y lo que sigue sería, ¿cómo lo habrán interpretado? ¿Cómo lo habrán interpretado no solamente ella, sino la gente con la que ella vivía en Gran Bretaña? ¿Británica? Sí, sí, británica. ¿Nombre? ¿Faticón? ¿No es hombre? ¿De dónde era? ¿De dónde vivió? Sé que era británica. Sé que vivía en el sur de la tierra. Vamos a ponerle R-U, Reino Unido. En particular, en la isla de Gran Bretaña. ¿Por qué puede ser en Irlanda? Es otra de las citas de la iglesia. Bien. ¿Qué habrán pensado los contemporáneos y coterráneos de Mary Ann? Respecto a lo que ella había encontrado. Reino Unido de la Gran Bretaña. ¿Qué es el Reino Unido de la Gran Bretaña? Reino Unido. Es una unión de reinos a cocolazos o lo que tú quieras. Isabel de Inglaterra le ganó a su prima María Estuada. Reina de Escocia, le cortó la cabeza y unió a los dos reinos, a Escocia y a Inglaterra. Es parte de la historia. El Reino Unido de las Islas Británicas, de la Gran Bretaña. Es una monarquía. Una monarquía. El monarca que es, sea, haya sido Isabel. Elizabeth, podría que sea de manera apropiada. Por eso se me estaba yo confiando y dije, Isabel la Católica no sería de España. Elizabeth. Liz a los cuales. ¿Quién ocupa el trono actualmente? ¿Quién es? ¿El Isabel? Ah, sí, de Iba, no, es otra. Esa es la segunda, o de esa es la segunda. Sigue ocupando el trono. Bueno, si sigue ocupando el trono, tiene más de 50 años ocupando el trono de la Católica también. Ella sería, se aduró. Pero además de ser monarca, cabeza del Estado, jefe del Estado, más no jefe de gobierno, eso es una cuestión de una revolución social que uno hace algunos siglos, pero es, además de ser la jefe de Estado del Reino Unido, ¿qué otro cargo ostenta? ¿Qué otro nombramiento ostenta? Cabeza de la Iglesia Anglicana. Es una monarquía no secular, no laica. Es una monarquía cristiana. Es un Estado teocrático. Y se dice democracia. Es una teocracia. Pero hay participación del pueblo, dado que el jefe de gobierno es el primer ministro que es electo a través de procesos electorales, a través del voto del pueblo. Es una monarquía parlamentaria, aunque es jefe de Estado, la monarca, no es una monarquía absoluta. O sea, no rige de manera absoluta sobre la nación, sino que hay un poder del pueblo a través de representantes que se empajan. Es un gran menjurje político la Gran Bretaña. Y quizás sería la cuna de la democracia moderna, realmente. No Grecia. No la Grecia antigua. Y la Grecia antigua es la cuna de la democracia histórica. Desde un punto de vista histórico. Pero la de las democracias modernas, quizás sería, la podríamos ubicar, si rascamos un poco en la historia, podría ser el Reino Unido de la Nación. A través de la nación de Oliver Cromwell. Es el costumbre que tenemos de castiganizar los nombres. Entonces, ¿cómo le diríamos a George Washington? Jorge Pueblo de la Bandería. Washington. Entonces, ¿cómo lo dejamos en el idioma? En el idioma original. No estoy desvariando, aunque parezca. Lo que importa es, ¿cómo interpretar lo que interpretaron los contemporáneos y conterráneos de la Reina y la Británica? ¿Qué habrán pensado que son esas rocas? ¿Eh? Tienen forma de animales. Probablemente hayan sido animales. Y esos animales, algunos son parecidos a animales que todavía encontramos vivos. Oye, bueno, encontraban vivos precisamente y los seguimos encontrando vivos, aunque no en el Caribe, el Caracol, el Gigante, los acabaron. En aguas mexicanas, repito. ¿Cómo decimos cuando algo se acaba? Cuando una especie biológica se acaba. Extinción. Extinción. Y la del Caracol Gigante en aguas territoriales mexicanas fue producto de un fenómeno natural. Entonces, ya tocamos el tema de extinciones y vemos que puede haber causas antropogénicas, causas provocadas por las personas, por el homo sapiens. Hoy en día, mal llamado hombre, es histórico. También las mujeres fueron responsables. No, nosotros no fuimos, fue el hombre, fue el hombre. No, ni modo, se briga. O sea, igual que todos los demás. Las personas que atrapaban esos Caracolis para ofrecerlos a los turistas, se los acabaron. Entonces, el Stropus Gigas está extinto de aguas mexicanas. Se acabó. No hay más. Podría haber más si se reintrodujera. Pero los beliceños no los denparados. mexicanos, ustedes lo provocaban, ustedes se abandran. Ahora, regresemos al caso de Mariana. Entonces, encuentra rocas que tienen forma como de caracoles. Diría caracoles. Sí, son caracoles. Son en la expresión caracoles. Encuentra caracoles. Y encuentra otras rocas que parecen animales, pero que no se parecen a ningún animal vivo. ¿Qué puede haber pensado? ¿Y qué pueden haber pensado los amigos a los que se los mostró? Se los mostraba a sus amigos. ¿Qué habría? ¿Cómo lo podrían haber interpretado? Imagínense. ¿Alguna idea? ¿Ya ves? ¿Se extintieron? ¿Se extintieron? Alguien diría, es que se los ofrecían a los turistas que vienen a la República. Como lo harán dentro de algunos, creo que el siguiente siglo en el Caribe mexicano cuando construía Cancún. No, eso no lo pensaban. Pero sí, podrían haber pensado que se habría distendido. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Obvia, natural. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, Mary Annie encuentra, posibles son huellas o rastros de, no solamente animal, se han encontrado también aquí en la Universidad de Nusmaa, muy buena colección de plantas antiguas que ya no existen. No, no de plantas. De rocas con forma de planta, o plantas enroquecidas, no solo enriquecidas, son enroquecidas. Son enroquecidas, petrificadas, diríamos. Son huellas o rastros de organismos del pasado. Tienen una característica, son rocas, si no son rocas, no son fósiles. Si uno encuentra un hueso antiguo y uno lo revisa y todavía tiene calcio y carbono, todavía tiene material orgánico, entonces no es un fósil, es un resto antiguo. Pero si uno encuentra un resto, como esos caracoles, y los analiza químicamente y no encuentra carbono, más que tal vez carbón mineral, o sea, si no encuentra carbono, si no encuentra biomoléculas, restos de biomoléculas, y básicamente son metales principalmente, entonces ya es una roca, y decimos que es entonces un fósil. Eso sí es un fósil. En palabras, los fósiles se forman de alguna manera, y como formación debe ser un proceso. ¿Cuánto tarda? No sé. Sería una mala pregunta. ¿Cuánto tarda el proceso de fosilación de un resto de organismos? ¿Alguien sabe? ¿No? Lo pueden averiguar después. A eso le llamamos tarea. Recuerden que las tareas son ejercicios para extender un poco la temática. Recuerden que no es obligatorio, es nada más por amor al conocimiento. Es cirugía. Amor al conocimiento. Bien, pues. Entonces, ok. Organismos del pasado, son huellas o rasgos de organismos del pasado. Esos son los fósiles. Eso es lo que hacía entonces, este, de Mary Grandin era coleccionable. Y eso es. Algunos de estos organismos, algunos de estos organismos, pueden ser organismos existentes, o pueden ser de organismos no existentes. Hoy. Como dijo aquel, hoy. Actualmente. Hoy son las nueve letras, son nada más de eso. Tardo me dice, es que... Si ya no están, entonces decimos que están extintos. Palabras. Y surge la pregunta de... ¿Cuál imagina que pudo haber sido la respuesta a esa pregunta en los tiempos de Mary Anding por sus coterráneos y contemporáneos? A ver, reubiquemos. Mary Anding, Británica, Reino Unido, Gran Bretaña, monarquía, monarquía teocrática. ¿Eh? Por obra de Dios. ¿Pero cuál obra de Dios? Primero, ¿cuál Dios? Zeus. Thor. O el siropostri. El Dios cristiano. O sea, si estamos hablando de eso sucedió en el Reino Unido, lo más probable es que han acudido a su Dios, al Dios de los británicos, el cual sería el Dios de los cristianos. ¿Y con qué argumento? ¿Cuál sería la prueba argumental? ¿Por qué se atreven a decir que si su Dios ¿Eh? de extinguió a esos organismos. Ya no existen. ¿Dónde están? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde dice? ¿Eh? Sí, eso es lo que decían. Incluso se acuñó un término cuando se encontraban posteriormente, que ya no fue Merianin. Merianin castor lo que encontró fueron organismos acuáticos. Bueno, fósiles de organismos acuáticos. ¿Ok? No recuerdo, y habría que continuar la búsqueda después, no ahorita, si ella encontró restos de otros animales que cuando los vieron, muchos se asustaron, porque se veían como cosas muy grandes que de haber sido reales y haber estado vivos, serían terribles. Terribles. Masivos, grandes. Enormes. y con forma de retribles. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Retribles terribles. Es lo que significa dinosauros. fósiles de dinosauros. Se parecen reptiles, parecen reptiles, porque se parecen a las reptiles que podemos ver hoy en día y se veía en el siglo XIX. Desde lagartijas hasta lagartotes. Por supuesto, ya se había colonizado el continente americano. Ya se había ocupado Cuba por los españoles. El Golfo de México por los franceses, en la zona de la Luisiana, como se llama Puerto de Luis. Y ahí hay una cantidad enorme de reptiles crocodilos. Cocodrilo, un poco de los modelos Moriletti, aligator misisipiensis, por ejemplo. Y en el viejo mundo, pues, además, había deidades, había, bueno, había sociedades que consideraban deidades, algunos de esos. ¿Dónde? en el viejo mundo. En el viejo mundo. ¿Eh? ¿En África? ¿En África dónde? En Egipto. ¿No han visto ahí, este, sí, 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 hasta en las caricaturas salen. El cocodrilo del Nilo era un dios. Era asumido por los egipcios, por los antiguos egipcios, era un dios. Entonces, sí, se conoce a una gran diversidad de saúdios, reptiles, y por eso, cuando encuentran huesos grandes, y cráneos grandes, y dientes grandes, tienen la forma de estos, pero son más grandes. Imagínense, todavía más grandes que un, más grandes que lo que, el tamaño de un cocodrilo del Nilo, que no son pequeños. Tienen tranquilamente alcanzan magnitudes de 6, 7 metros. También, ya para entonces, estaba comenzado a Australia, como británicos, precisamente, y ya conocían a los grandes cocodrilos salados, que también son tan grandes como los del Nilo, 6, 7 metros, tranquilamente. También habían estado en la India los británicos, habían conquistado la India, y conocían a los gaviales, cocodrilos del Nilo, que se encuentran ahí, junto con otros cocodrilos, que también cocodrilos freganjes, etc. O sea, los reptiles están ampliamente distribuidos por el mundo en zonas tropicales. Entonces, zonas tropicales, las islas británicas, quizá dentro de poco sean tropicales, pero por el momento no lo son. ¿Han oído hablar del cambio climático? Hay evidencia clara de que está sucediendo. Ya lo veremos más allá. De hecho, lo vamos a tocar hoy, porque es parte del tema. Algunos reptiles que son tan grandes como los cocodrilos que habitan hoy en día en zonas tropicales. Uno no encuentra cocodrilos en el sur juega. ¿No encuentra uno cocodrilos en Japón? Digo, en el estado natural, tal vez es solo dos cosas. ¿Eh? ¿Ok? Sí, en latitudes muy al norte, muy al sur, más allá de los tróficos, no hay grandes lagartos. No hay grandes lagartos. ¿Y estos dónde los encuentran? Algunos los encuentran en los planteles y en los planteles. ¿En las islas británicas tropicales? Entonces, surgen muchas preguntas de por qué. Y se acuña un término. ¿A qué se le echa la culpa? Al poder divino. ¿Y con qué evento? El dilúvio. Estos de anual están extintos. ¿Por qué se extinguieron? Por el diluvio. ¿Cuándo vivieron? Antes del diluvio. Como no se alcanzaron a subir a la arcae, no hay. Y por eso se acuñó a raíz de esto el término, no sé si lo han escuchado, si lo han leído, porque hace mucho que yo no lo escuché, usted tenía. Cuando ya vino a carajo lo escuchaba. Ante vi luz villano. Se nos ha gustado en aquella época de moda las películas de cavernícolas. Con esta Sofía López. Una película que se llama Un millón antes del viento. Manísima. Tésima. Yo sí la vi. Y se hablaba de los animales o de las bestias antediluvianas. No antidiluvianas, porque antes sería contrario, sino antes de antediluvianas. De premio al diluvio. ¿Cuál diluvio? El alude al diluvio bíblico. Está en el libro de Eugenicis. ¿En qué capítulo? Ahí dice no espacio. Los cristianos británicos y de otros lugares estaban felices. Ahí está la prueba de que el diluvio existía. La evidencia material de que hubo un diluvio. Y posteriormente se encontraron fósiles de otros animales en otras regiones de la Tierra. En el continente americano, sobre todo en Norteamérica. Inicialmente en las tierras y malas del centro norte de los Estados Unidos, todo lo que es Montana y hacia arriba, en el sur de Canadá, se encontraron muchos fósiles de dinosaurios. Actualmente se han encontrado muchos fósiles de dinosaurios en el norte de México, en la zona de Coahuila. Es más, el mejor museo para ver fósiles de dinosaurios en México está en Coahuila. Me parece que no es el museo en el desierto. Hace, creo que hace tres o cuatro años, participaron en la feria de ciencias de la mano. Trajeron por ahí un no sé qué chico, un gran oro. Ojalá pudieran volver a venir. Y hace también como tres años, más o menos por la misma época, hubo una exposición en el Zócalo. No sé si se enteraron o no se enteraron. Hubo una exposición del museo del desierto en el Zócalo. Muy bueno. Ok. Entonces, estos son hechos. El hallazgo de fósiles de moluscos, el hallazgo de fósiles de reptiles, de lo que se pensaba que eran reptiles, el hallazgo de fósiles de plantas, yo creo que no es una buena colección, el hallazgo de fósiles de mamíferos. Cuando van al Museo de Antropología, ¿qué encuentran? Es más, cuando van al edificio de Ciencias Biológicas que hay ahí en medio, que ya está muy deteriorado, desafortunadamente, es un fragmento de una pelvis de un mamut que se encontró cuando se estaba construyendo la universidad. De hecho, hay más fragmentos, no sé dónde estén. Estaban originalmente en la sala de Cuquecana. Ahí se estaban, pero bueno, los montaron mal y de repente se... Entonces, quedaron con la escoba y no pudieron barrerlos porque son rocas muy pesadas. Entonces, finalmente se rescató algo y se puso lo que tenemos ahorita que da pena en el patio del edificio. Pero estaba la cadera casi completa. La cadera casi completa. Entonces, hay que preguntar qué pasó con eso. Y cuando van al Museo de Antropología, ¿han ido al Museo de Antropología? Las fuerzas, no hay niños que hayan pasado por la primaria, las fuerzas, niños que no hayan seguido al Museo que no lo hayan llevado al Museo de Antropología. ¿No era el típico paseo escolar? Sí. En la Antropología, el otro era la Antropología. Y en la sala de los orígenes que encontramos hay una, incluso hay una exhibición que está abajo del piso de los fósiles ya están dinamizados. Fósiles de lo que quedó de una aparentemente una casilla. Ya hay hasta un diorama y una manqueta donde muestra cómo puede haber sido la matazón. La preparación de la gran barbacoa. La cosa ya estaba enterrada ahí. Imagínense los tacos. Mirenme medio nada más. Eso ya espero que tenga piedra. ¿Y ustedes es de rotosabios? No, se sabe más. Ok, bueno. Entonces, ¿las exhibiciones existen? Sí. ¿Hay organismos que hayan existido en el paso del que actúan entre ustedes? Sí. Incluso el caracol del gigante que hay en el también? Entonces, hay extinciones naturales y antropogénicas. Alguien diría también divinas. No sería muy divino el ver eso. ¿Qué divinas existieron? ¿Esto habrá sido cierto? Efectivamente, el hallazgo de esos fósiles es una evidencia de esto. ¿Qué necesitamos? Saber cuándo ocurrió. ¿Y cómo podemos saber cuándo ocurrió? Antes de eso, antes de eso, hubo un señor también de las Estas Británicas, me parece. Lo voy a poner aquí. El obispo. Creo que si se viene así, búsquenlo una vez. Bishop, más 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 que en inglés. Bishop. Es el obispo en inglés. Bishop. Creo que es Usher. No estoy seguro si es U-S-H o U-C-S-H. ¿Quién fue ese señor? El obispo Usher. ¿Ya lo he contado? ¿Ya lo he contado? ¿Ya lo he contado? ¿Sí o no? Púscalo por las dos, SSH y con SH. SSH y con SH. ¿Sí lo he contado? ¿Ya? ¿Qué? Déjenme abrir también hacer la búsqueda. ¿Qué? 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 Iba a mencionar todo el mundo de una forma de 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 siempre se me olvida de la la gramática de eso? Me cae medio por el señor. No, vamos. Es importante saber que hizo. ¿Qué? El cálculo es famoso sobre la de la desde el movimiento de la serie que lo ves con el Ush. Ajá, ¿cómo se se dice así? U-S-H-N-F-C. Ah, ok, se dice la C. Ush, como las pastillas de menta. ¿Sí, no? Todavía hay, no sé, no hay, todavía es mucho que no. ¿Sí? Las pastillas de menta Ush. Fíjate a lo que se le dijo finalmente porque no lo hizo como obispo se le dio a hacer pastillas. El obispo Ush. ¿De dónde era? ¿Obispo de dónde? Fledo ¿Yerlandés? ¿Obispo de Irlanda? ¿Época? 1656. ¿Ese es suena el nacimiento o...? Cuando se falleció. Ah, ok. Le ponemos aquí la crucecita. Falleció en 1656. Fíjense. Siglo 17. O sea, dos siglos antes de Mary Usher. Aproximadamente. ¿Bien? Lo que hizo Usher, ¿qué fue entonces? ¿Por ahí alguien dijo qué? ¿La qué? La medicina. Se preguntó ¿cuándo fue la creación del mundo según la Biblia? ¿Y cómo le hizo? Hay algo que es muy llamativo en ese texto llamado la Biblia. Ya la mencionamos en la sesión anterior. Más adelante la vamos a retomar. Ahorita se volvió a salir. Por más que tratamos de evitarlo, siempre sale por todos lados. Hay gente que la Biblia la sigue y no hay ningún problema. Lo que hizo fue entonces es fechar o calcular fue un cálculo la antigua la creación calcular la fecha de la creación Biblia. Y viene el dato ahí en la información que me contaba viene el dato de cuánto tiempo calculó él. Cuatro mil. ¿Sí lo mandaste? Sí. A ver. ¿Quién es el número más preciso o mejor? No, es que dice que 23 de octubre. Ah, viene la fecha. ¿La hora? La madrugada de 23 de octubre del año 4.000. No, dice entonces si fue en horario de verano o en horario. ¿La madrugada de qué? De 23 de octubre. Entonces fue en horario normal porque ya el horario de verano de Adelina. Entonces fue el 23 de octubre de octubre ¿de qué año? Cuatro mil. Cuatro. ¿De qué año? Cuatro mil. Cuatro. A. C. Cuatro mil. Cuatro a C. Por la mañana. Sí, por la mañana. Empezó el día, por la mañana. hágase la luz que se empezó le hizo así hágase la luz ¿cómo lo calculó? ¿cómo lo calculó? algo que tiene este ¿perdónde? en la genealogía lo que les iba a decir algo que tiene este libro y de hecho hasta hasta la escritura del Nuevo Testamento es que el Nuevo Testamento que es con el que empieza con el que se crea formalmente este libro de la Biblia no existía antes no existía esa religión cristiana porque no había nacido el Cristo según los cristianos a la religión de los hebreos del pueblo hebreo de los israelitas la historia del pueblo hebreo estaba descrita y escrita en la Torah principalmente no únicamente principalmente y la Torah es la base documental para el desarrollo posterior de la Biblia tomando la Torah como el Antiguo Testamento divino donde viene la historia de los pueblos anteriores y el fundamento de la religión de los cristianos principalmente principal pero no únicamente a partir de las de la emisión del diario oficial de la federación no de la emisión de las tablas de la ley el decálogo mosaico no de estos mosaicos no de Moisés los diez mandamentos de Moisés se le llaman decálogo mosaico según el texto se lo dio en unas rocas no en mosaicos no se puede decir no se siente solo en las rocas por todo caso entonces se justifica que el Cristo ese bautizado con el nombre de Jesús según el Nuevo Testamento en la Biblia que es el Testamento divino es la herencia de Dios a partir del nacimiento o la encarnación de su hijo recuerden que lo que se encarna realmente son las uñas de los pies pero ahí hablan de la encarnación de Dios o la 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 toma de forma en carne y hueso del Dios inmaterial toma forma humana pero para que fuera reconocido como el Mesías el salvador de los creyentes o del pueblo hebreo tenía que ser descendiente en línea directa de los líderes o fundadores del pueblo de Israel en particular uno de sus monarcas más importantes que incluso había hasta libros dedicados a él en la Torah y por tanto en el libro cristiano el de las mañanitas el rey Daniel recuerden que hablamos de la anterior entonces se describe en el Nuevo Testamento y así empieza la fecha del nacimiento del Mesías descendiente de Daniel hijo de María dice dice quien es quien es quien es el padre de María yo no me acuerdo hace mucho que ¿quién era? José no, pues no José también se llamaba José el padre de María además de su marido no, el padre el padrastro de Jesús es José es padrastro ¿no? no es hijo natural no es hijo biológico de José sino no sería según los cristianos sería un humano como dijo él entonces el sabiendo el tiempo que vivió ¿cuándo nació Jesús? ¿a qué edad nació de María? ¿de quién fue hija María? ¿quién fue el abuelo de María? ¿quién fue el bisabuelo de María? ¿quién fue el tataragol de María? ¿quién fue la genealogía está descrita en la Biblia? ¿en dónde? en la Biblia de hecho en el antiguo está en el box para atrás fue lo que hizo José tomar el tiempo de vida de cada uno de los miembros de la genealogía hasta Jesús sumarle los mil bueno los mil seiscientos años no sé en qué año hizo el cálculo el periodista Husser pero él sí lo tomó en cuenta y sumando los años desde el año cero supuestamente ahora está hasta en duda de si Jesús nació nació en el año cero es un problema que algunos teólogos y científicos creyentes cristianos están tratando de determinar usando cierto tipo de información científica ¿sí? ¿cuándo nació Jesús? ahora dicen que aparentemente Jesús nació antes de Jesús antes de Cristo Jesús nació antes de Cristo luego platicaremos cómo está intentando hacerlo pero eso no lo tomó en cuenta Husser considera que nació en el año cero por cierto recordemos que para 1656 hay un error de cálculo en 1656 en Irlanda se usaba todavía el calendario juliano entonces hay un error de 7 días más o menos 6 7 días error que se corrige con el calendario gregoriano que se usamos nosotros ok pero suma todo el tiempo de vida descrito en el antiguo testamento hasta el nacimiento bueno no nacimiento la creación de Adán y de Eva y como dice que fue en el sexto día posterior a la creación le sumó 6 días y llega al 23 de octubre del 44 antes de Cristo ese fue el método para calcular la antigüedad del universo o del mundo no solo de la tierra porque según la creación bíblica se crea todo junto todo esto se retoma cuando May Annie y otros británicos posteriormente descubren las evidencias de la creación y las evidencias del diluvio nuestro a finales del siglo veinte el siglo y un poco antes se da un hallazgo importante que es el descubrimiento que hizo Sir William Herschel de la radiación infrarroja o de la luz infrarroja gracias a eso y gracias a a finales del siglo diecinueve principios del siglo veinte del descubrimiento de la estructura atómica en la teoría atómica moderna no no la teoría atómica del concepto de átomos de datos de 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 publica el libro creo que me parece en 1809 por ahí 1880 1880 1880 1880 1880 se me olvida hasta en 1880 1880 es cuando Dalto publica la teoría atómica toda la materia está formada por átomos el concepto fundamental de la teoría atómica que da lugar al inicio de la química moderna eso es un siglo antes aproximadamente durante todo el siglo 19 junto con el desarrollo de la química y de la física se descubre el electrón se descubre el núcleo atómico estamos hablando de 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 todos ellos y con el descubrimiento de la teoría de la relatividad especial la teoría de la relatividad general y la mecánica cuántica se se entiende cómo funciona cómo es y cómo está hecho y cómo funciona el átomo y de aquí de todo esto surge el descubrimiento de que la materia atómica los átomos pueden existir para un mismo elemento químico en varias formas varios pesos o masas atómicas ¿cómo se llaman esos? isótopos los cuales se descubre que los isótopos son mismo elemento químico pero con diferente masa es decir un átomo de un mismo elemento químico pero que pueden variar un poco nada más tener una unidad o dos más debido a la presencia de neutrones más neutrones en el núcleo de los que sería normal sin embargo es perfectamente normal y natural en el universo hay átomos de oxígeno que tienen el número atómico del oxígeno es 8 tienen por lo tanto entre 15 16 17 y hasta 18 como masa atómica el hidrógeno número 1 puede tener masas de 1 2 o 3 el nitrógeno número 7 puede tener masas de 15 14 16 el carbono número atómico 6 tiene masa su masa normal sería 12 pero puede ser de 13 o hasta de 14 en algunos casos hasta de 15 puede ser y ellos son los otros son átomos mismo elemento diferente masa lo que se observa es que los isótopos de masa más grande duran poco tiempo como que se rompen pierden esa masa excesiva para transformarse en átomos de masa más que que por ejemplo al oxígeno 17 se le cae uno y queda el 16 ya quedó normal al hidrógeno al 3 se le cae un pedazo y entonces queda como hidrógeno 2 y se le cae el otro y queda como hidrógeno 1 que es el normal y eso tarda un tiempo se puede medir esto se adicionó junto con otro instrumento de revisión de tiempo distinto al que usó el obispo Usher y ese lo usaban los geólogos ya lo usó Darwin 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 en la época Charles Darwin ¿en qué años hizo su expedición? buscan rápidamente 1813 1833 1833 ¿3 salió? ¿o 32? Charles Darwin ¿cuánto hizo el viaje en el vivo? fueron 5 años ¿de qué año a qué año? ¿en qué años fueron las presiones de la presión del tío? ¿en qué años fue? 1831 1831 1831 1836 1836 1836 1836 él hace esa expedición hace esa expedición circunaveca a la tierra ¿sí? el objetivo fundamental de Charles Darwin de ese viaje era hacer un estudio geológico 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 y para eso se basa en el libro de el profesor Lyon la geología de Lyon es el libro que usa es más se lo lleva se lleva el libro Lyon lo que había hecho era había establecido un método para poder medir la antigüedad de la tierra y quizá la antigüedad de estos fósiles no compasen el método de Usher sino que siendo el Reino Unido las Islas Británicas unas tierras con un buen número de ríos de hecho el más importante es donde está Londres el Biotalmesis el cual varían las mareas sube el nivel del río baja el nivel del río sube el nivel del río baja el nivel del río y cuando baja el nivel del río después de que subió al bajar arrastra sedimentos además también hay colinas hay una orografía peculiar que cuando llueve provoca que parte del suelo o de lo que está así del cielo se ha arrastrado por el agua hacia los ríos y eso genera que se acumulen capas de sedimentos minerales y si uno observa a lo largo del tiempo con las temporadas de lluvias y con las crecidas y bajadas de los ríos y uno ve cuánto aumenta el nivel en la orilla del río o cuánto aumenta la cantidad de arcilla que está arrastrada con una lluvia uno podría hacer una medición a lo largo del tiempo podríamos hacer una gráfica de este estilo tiempo contra llamemos de altura H la pusimos como altura H que se va por pochos otra vez de sedimentos acumulados y podemos ver que de alguna manera tenemos una regla con la cual medir tiempo tantos centímetros de acumulación de sedimentos equivale a un año de lluvias en dos años deberá tal vez haber el doble en tres años el triplo más o menos se pueden hacer reglas usando la altura de sedimentos para medir el transcurso del tiempo ya incluso podemos pensar en meses años décadas quizás siglos con ese dato la hiel llegó a la conclusión de que la tierra tenía que ser mucho más antigua de lo que decía ya tenía una medición no basada en genealogías de gente que no sabemos si realmente existió es la otra sino a través de procesos naturales como las lluvias y los arrastres de sedimentos por los ciclos de mareas en los ríos quizás en las playas también es la ventaja de vivir en una isla donde hay una geografía variable si uno es observador uno puede desarrollar instrumentos para división basado en evidencias materiales no en testimonios de que fíjate que tu abuelito murió muy viejito en tiempos en los que ni siquiera existía el registro civil para saber ir a con el acta de nacimiento como le pedía a Trump a Obama y ver que nació en ese lugar y cuando entonces Lion ya le permitió bueno le puso en las manos de Darwin una herramienta para poder estimar antigüedad de cosas que encontraran si yo en un segmento encuentro un fósil en particular midiendo la profundidad en la que se encuentra puedo hacer una estimación de la antigüedad de este organismo fue el primer intento natural usando métodos naturales no teológicos para determinar la antigüedad de la tierra por ejemplo y ya eso tronó el dato de 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 la tierra ya se llamaba que te debería tener al menos algunas decenas de miles de años de antigüedad sería quizá diez veces más antigua que lo que calculó Usher y el dato en su viaje también encontró organismos huellas o rastros de organismos del pasado algunos existentes y otros extintos algunos parecidos a existentes muy parecidos pero de tamaños diferentes encontró fósiles de conchas de amarillos pero no de amarillos así como ¿se han visto los amarillos teológicos? no, imagínense un amarillo así entonces ya no hay esos solo hay pequeños lo que lo inventó fue bueno quizá los pequeños son descendientes de los grandes ¿cómo fue? ¿por qué han de grandes? ¿porque realmente se extinguieron o porque fueron cambiando con el tiempo? entonces estamos hablando de cómo construimos el conocimiento cuando preguntamos cuando ponemos en dudas cuando cuestionamos los métodos ¿este método es bueno? parecía bueno parece que este método es mejor el método geológico bueno a finales del siglo XIX en el siglo XX surge otra herramienta el decaimiento radioactivo de los isótopos es mucho más preciso matemáticamente y nos permite leer tiempos porque los diferentes isótopos de los diferentes átomos decaen en tiempos que pueden ser algunos días para algunos elementos químicos hasta millones de años para algunos otros elementos químicos y los isótopos de esa manera midiendo la proporción de isótopos en rocas podemos medir no solo miles de años o decenas de miles de años sino millones de años y es así como en la década de los sesentas finalmente se pudo calcular con base en isótopos la antigüedad de la tierra pregunta quien fue la antigüedad fue medida la tierra la edad de la tierra es de cuatro mil quinientos millones de años un poquito más cómo se hizo y quién lo hizo es muy importante vamos a ver vamos a retomar más adelante lo que vemos aquí es que ya habíamos hablado las dos sesiones anteriores de los paradigmas de la biología uno de ellos la teoría de la evolución los organismos cambian con el tiempo cuánto tiempo cuánto surgió la vida en la tierra esta es una pregunta que a los biólogos nos interesa quizá un poco más que en la antigüedad de la tierra les compartí ahí en facebook ayer por la noche unas imágenes así que son las que está ilustrado en el youtube hoy por la mañana puse algunos videos ¿cuáles son? y antes de entrar a clase puse unas imágenes y un texto ¿cuáles son las imágenes que puse para demostrar el tema el día de ayer? son cuatro la primera ¿de qué es? las extensiones está marcando periodos y están no solamente las extensiones sino posibles causas de las extensiones está marcando eventos de impacto ¿a qué se definen los eventos de impacto? una de las tablas y la otra actividad volcánica ¿bien? pero son datos recientes la siguiente ¿qué es lo que se ve? un mapa ¿de dónde? un mapa ¿de dónde? ¿dónde vieron eso? últimamente han pasado por ahí eso no va de la tierra pero no de ahorita de hace tiempo parece panquer de hecho es panquer no ya no ya es panquer ya son gondwana la orasia no la orasia no euroamérica siberia ¿de dónde el sur? la siguiente imagen se refiere a los intereses a los biólogos la biodiversidad la diversidad de organismos que hay en la tierra o que ha habido en la tierra en el pasado ha habido la misma diversidad de organismos por ejemplo el número de especies mayor número de especies mayor diversidad en esa gráfica lo que se ve es que ha variado quiere decir que hubo épocas en las que hubo más especies pero ya no las hay mis palabras están distintas ¿cómo sabemos que existieron? porque están sus fósiles si no nos sabríamos que estuvieron aquí es como el grafitero que llega y pone Lupito estuvo aquí ya sabemos que estuvo ahí es como su fósil el fósil de la huella fósil pero no es grafite son fósiles son hereditas fósiles causas de extinción en la primera imagen era una tabla una gráfica con tres tablas donde se mostraran impactos impactos de qué cosas que caen en la tierra volcanes actividad volcánica y puede ser actividad humana como la extinción del estrombus gigas en el caribe pero ahí están diciendo esa imagen muestra un mapa de qué de Australia de Australia y menciona como posibles causas de extinción de organismos en Australia la actividad humana pero en particular ¿cuál actividad? no solamente los grafiteros sino los piromaniacos también provocan danos ok vamos a estas son las las imágenes que pusimos a leer ¿por qué estas imágenes? para entenderlo me permití poner dos videos uno es viejito es de hace 30 años cosmos el último capítulo quien habla el nombre de la tierra abajo hay dos vínculos si no tienen el libro ahí está disponible para que lo lean en cualquiera de estos dos son dos dos impresiones diferentes pero es exactamente el mismo dos ediciones diferentes o dos impresiones diferentes para que lo puedan leer el siguiente es otro video que es el capítulo 12 si no me equivoco de cosmos de 2014 se titula el capítulo un mundo liberado en español de hecho los dos capítulos están doblados en español son las versiones dobladas en español el español latino para no tener problemas de ahí quien sabe que dice correcto y abajo de eso está también el conseguir el el guión del programa de televisión porque no existe el libro lo conseguí en internet entonces lo que hice fue que lo guardé porque luego esas páginas desaparecen entonces antes de que desaparecían la guardé y la guardé como pdf para poder tenerla para lectura entonces eso es no es piratería es mi biblioteca personal se las presto ven documentos que están disponibles para lectura y al final como en los comentarios puse un texto y una gráfica de hecho el texto es sobre la gráfica misma es la separación que a partir de los trabajos del aire los geólogos han desarrollado para calendarizar la historia de la tierra le llamamos en en eras geológicas eras geológicas alguien dirá ¿quién cruce un pensamiento objetivo ahora resulta que es el curso de biología o de evolución o de qué es? en realidad lo que sucede es que si se ha explicado hemos hablado de diferentes formas de interpretar el mundo la historia del mundo desde la interpretación con base en la teología hasta la interpretación con base en la geología o en la física de partículas son diferentes herramientas argumentales que nos pueden permitir hacer interpretaciones la pregunta es ¿cuál de estas o cuáles de estas interpretaciones nos acercan más a la realidad? la realidad tenemos las rocas con forma de animales que sugieren que hubo animales en el pasado y plantas en el pasado y ya no existen otras que sí siguen existiendo y otras que no son idénticos pero se parecen en estas palabras la vida en la tierra ha variado la pregunta que todo niño de 5 años se haría es ¿por qué? como no hay niños de 5 años aquí se la van a tener que hacer ustedes la pregunta y van a ustedes a tener que tratar nada de contestarla ¿por qué ha variado? ¿o cómo ha variado? ¿o cómo podemos saber que eso es cierto? ¿y cuáles pueden ser las posibles causas? bien llegamos al concepto de eras geológicas ¿cuáles son las evidencias de que ha habido una especie como de calendario de la tierra o reloj de la tierra o podemos dividir la historia de la tierra en un calendario ¿cuáles serían las evidencias materiales que nos permitirían ver que eso es posible? uno los fósiles pero el problema es la ¿realmente son todos huellas de organismos que se fueron de un sopetón cuando un señor dijo inúndese la tierra? ¿o hubo varias inundaciones o a lo mejor no hubo ninguna inundación y las causas fueron otras? ¿que hubo organismos en el pasado que ya no hay? efectivamente la evidencia son los fósiles entonces primera evidencia se está fracturando como mide espero que no sea mide los fósiles pero aquí el problema es determinar la edad o antigüedad mal llamado edad debíamos hablar el concepto correcto es antigüedad ¿qué tan antiguos son? edad ¿cuántos años tienen? les hacemos un pastelito y les entregamos el cumpleaños no la antigüedad llamemos la edad entonces las ceras geológicas podríamos medir las inedades de fósiles el problema es que necesitaríamos medir qué tan antiguos son el tiempo de existencia de esos fósiles hubo una propuesta la del obispo Usher pero está basada en ciclos humanos y además no nos da más allá de 6.000 años de antigüedad al día de hoy al año bueno todavía no llegamos a octubre pero estamos en el 2017 súmenle a 4.004 estaríamos hablando que la tierra ¿qué antigüedad tendría? no 4.004 casi 4.004 antes entonces estaríamos según Usher según Usher la tierra tiene 6.000 6.021 años de antigüedad todos los fósiles deberían tener esa antigüedad ¿cuánto? mucho los más antiguos tal vez tengan menos ¿cuánto fue el diluvio? ¿cuánto fue el diluvio? en este periodo de 6.021 años ¿en qué año fue el diluvio? la gente ya fue a Tierra allá por mi colonia así casi ha habido algunos que parecen creo que nadie se extinguió afortunadamente no lo sé ¿bien? podríamos encontrarlo en el libro correspondiente que es en el libro del Génesis en qué capítulo no me acuerdo en el episodio en el episodio de Noé o si era o si será no sé bien ok pero habría que verificar que esto es cierto ¿cómo lo verificamos? necesitamos otro calendario además del humano y Layel nos proporcionó uno según Layel ya estaríamos hablando de decenas de miles de años ya otros geólogos sugerían más de vamos a ponerlo así 10 a la a la 5 centenas de miles de años 10 a la 5 años pero el profesor dice que fue en el año 2304 antes de cambiaron la fecha ya ah el diluvio el diluvio el diluvio el diluvio según los seguidores de Augustión fue cuando 2304 antes de Cristo fue en 2304 antes de Cristo debemos poner que temporada ellos ya no fue en diciembre ni enero en septiembre ándale se quejan en Tabasco este ok esto es pero esto es teológico esto es teológico esto es geológico esto ya es ciencia ciencia pero veamoslo como pensamiento científico ya no es pensamiento mágico aquí ya tenemos evidencias cuáles son las evidencias que usan los geólogos cuáles son las evidencias para esto ya no es la genealogía ni los diluvios las evidencias son los sedimentos los estratos o capas de sedimentos bien quienes nos ayudan a precisar el reloj los físicos nucleares la física nuclear es la que nos da es la que nos da el reloj isotópico porque es el pizarrón que no funciona muy bien isotópico con el reloj de isotópicos y mide la antigüedad en 4.500 millones de años la antigüedad de la Tierra entonces hay algo que aparece cuando tenemos esto podemos correlacionar los sedimentos con el reloj geológico y precisar el calendario de la Tierra se mencionan como diferentes eras geológicas fueron los nombres que puse y los que nos interesan más ¿cuáles fueron? están nombrados como era como las eras geológicas y luego significa A hace cuánto N número millones de años ¿bien? ¿cuáles son? un cámbrico luego el cámbrico y el tiempo de inicio ¿cuánto inició? hace cuántos años pero dice en millones de años porque son tiempos mucho más largos no son seis mil años no son seis mil veintiún años ni decenas o centenas de miles de años son un orden de magnitud más de hecho no un orden de magnitud más son dos órdenes de magnitud más porque estamos hablando de dos no mentira aquí se dan cuatro millones y dos mil me faltaron tres ceros si lo dije bien o lo escribí mal uno dos tres esto es igual a ¿qué? cuatro punto cinco por diez a la ¿cuánto? ¿cuánto órdenes de magnitud a las cinco años a cuatro punto cinco por diez a la nueve cuatro órdenes de magnitud más cuatro órdenes de magnitud más antigua la tierra el cámbrico cuando inicia ¿dónde lo dejé? ¿dónde lo dejé? díganos cincuenta seiscientos cincuenta millones de años el precámbrico el precámbrico te ponemos aquí primero ya quedó seiscientos cincuenta millones de años si son seiscientos cincuenta millones de años lo voy a poner aquí son seiscientos cincuenta uno dos tres cuatro cinco seis esto es seis punto cinco por diez ¿a la cuánto? ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho años ¿bien? ok seis punto cinco pues a la ocho años nos falta un orden de magnitud hay una laguna de tiempo ahí vamos acercándonos al presente sigue el cámbrico hace cuánto? los millones están aproximados no lo puse no tomé exacto de la fuente de información que es la gráfica que está acompañando al texto después del cámbrico rápido ordovísico luego ponen así ordovísico luego del ordovísico el silúrico luego el silúrico el demónico luego carbonífero carbonífero pérmico triásico triásico el de la película luego jurásico cretásico y terciario hace cuántos millones de años el ordovísico comenzó 490 el silúrico el demónico carbonífero el pérmico triásico el jurásico el cretásico y el triásico 65 millones de años que es cuando termina la era cretásica que es cuando se acabaron los dinosaurios ¿por qué? es la pregunta que nos queda hay marcados hay unos asteriscos ¿qué son los asteriscos? extinciones masivas estas son las eras geológicas de acuerdo a cómo fue transformándose la tierra ¿sí? y se ve marcado porque a partir del cámbico surge la principal la gran variedad la mayor variedad de organismos en la tierra la vida no empezó en el cámbrico ni en el precámbrico la vida en la tierra tiene más de 650 millones de años la vida en la tierra ¿qué antigüedad tiene? pregunta de tarea ¿sí? porque aquí tenemos esa laguna son aproximadamente 3 mil millones de años la laguna en esos 3 mil millones de años no hubo más que cosas parecidas a bacterias o sea por 3 mil millones de años solo hubo cosas parecidas a bacterias como organismos como seres vivos en la tierra no cosas más complejas y es una pregunta fundamental más bien es un dato fundamental para la pregunta ¿hay vida en el universo? ¿hay vida inteligente en el universo? vamos a contestarla a plantear la pregunta de nuevo más adelante ¿bien? ok y por eso es que necesitamos este dato cosas más complejas que las bacterias hace 650 millones de años un poco más complejas pero la gran variedad de organismos multicelulares más que solo bacterias y organismos multicelulares comienza hace apenas 550 millones de años es decir en este pedacito de la vida de la existencia de la tierra un orden de magnitud después apenas este fragmento de la historia de la tierra ha habido una gran variedad de organismos pero esa gran variedad de organismos ha habido modificada a lo largo del tiempo pero no en cada era geológica necesariamente si algunos organismos se extinguieron en el paso de este tiempo otros permanecieron otros dieron origen a nuevas especies digamos no necesariamente se extinguieron sino que dejaron descendientes hay algunos que no dejaron ningún tipo de descendiente como las amonitas o amonites como los pterosaurios no dejaron ningún descendiente pero en este transcurso si ha habido cinco eventos que podemos llamar extinciones masivas de seres gritos ¿en qué momento se dieron? están marcados con los asteriscos ¿dónde están los asteriscos? en el silúrico en el demónico en el permónico fíjense el carbonífero se fue sin extinciones masivas fue hasta el permónico y de hecho fue hasta el final del permónico cuando se dio una gran extinción ¿levo? en el triásico ¿cuál? y en el cretásico fíjense en el jurásico no hubo grandes extinciones masivas ¿se extinguieron especies? sí en el carbonífero también en el cámbrico y en el orgobísico también pero por ejemplo hay un dato por ahí respecto a la extinción ocurrida en el permónico ¿qué dice? se extinguieron entre el 90 y el 95 por ciento de las especies existentes se le conoce como la gran mortandad la pregunta es por qué la pregunta es por qué un dato importante para poder contestar a esta pregunta y tratar de encontrar si las causas son naturales o provocadas por organismos probablemente una extinción masiva de poral previa la diferencia entre el precámbrico y el cámbrico quizá deberíamos llamarla también una extinción masiva pero sin embargo los paleontólogos y los biólogos evolucionistas no la llaman así yo sí la llamaría así fue una causada por organismos cuando aparecen por mutaciones por evolución biológica los organismos que son capaces de utilizar la energía de la luz para como fuente energética para su metabolismo la fotosíntesis la fotosíntesis dio lugar a el uso de CO2 más agua para obtener energía metabólica dejando como desechos un principal desecho oxígeno gasoso y esto es tóxico muy tóxico es un oxidante salvaje muchas especies de microorganismos desaparecieron muy probablemente haya sido una extinción masiva causada por ¿qué? por organismos estamos aquí usted está aquí ¿cuál es la tasa de extinción de especies hoy en día? la tasa es decir la cantidad de especies que desaparecen que ya no hay ejemplares de ellos vivos y cuánto tardan y cuánto tardan en suceder eso o sea cuál es el número de especies que desaparecen en función del tiempo en los últimos 150 años apunten y busquen ese dato cuál es la tasa de extinción de especies en los últimos 150 años ¿cuál o cuáles pueden ser las causas naturales o biológicas es decir por organismos y hay un organismo uno en particular que tiene 300 mil años de estar rondando en este plan el homo sapiens ¿cuál ha sido de hecho la tasa de extinción en los últimos 300 mil años particularmente en los últimos 150 es igual o diferente a lo ocurrido en el pasado si es diferente y entonces podríamos correlacionar una tasa alta de extinciones con la presencia de ese organismo llamado homo sapiens podríamos decir que esas extinciones son antropogénicas como la del caracol gigante strombus gigas en la caridad mexicana esa fue definitivamente por causas humanas nos hemos dado cuenta que los mexicanos distinguimos al strombus gigas del caribe mexicano nos dimos cuenta de ya no está en el menú podríamos haber puesto remedio hacerlo casi muy feliz y cultivarlo podríamos haber puesto remedio si hay ahorita una tasa alta tasa de extinción casi a lo que podría ser una extinción masiva entonces podríamos hacer algo los humanos al respecto por eso el acudir a la tecnología genética es algo que las bacterias que fotosintetizan no pudieron hacer o dos no pudieron darse cuenta que su mutación iba a provocar la muerte de las bacterias vecinas y segundo tampoco pueden hacer nada al respecto la causa sí fue biológica pero una especie de causa biológica natural inconsciente digamos hoy en día una característica que creemos que tiene el homo sapiens es esa cosa llamada conciencia habría que hacer el estudio científico para encontrar la evidencia de que eso existe la conciencia humana si existe usted está aquí que sigue nos vemos en la próxima clase